muy buenos días ladies and gentlemen y sean bienvenidos a mi canal su canal menys provinces gracias por estar aquí nuevamente en otro vídeo más de esta serie mi fragancia del día en este viernes finalmente viernes ya 5 de julio del año 2019 que rápido se van las semanas ya pasó la primera semana del mes de julio estamos ya en pleno verano así que hay que tratar de oler bien hay que tratar de ver fresco hay que tratar de oler diferente y pues vamos a ver qué es lo que estoy utilizando el día de hoy para todos ustedes déjenme decirles que el día de hoy estoy utilizando una fragancia de la que nadie en español por lo menos es lo que yo pude ver nadie en ningún canal de youtube en español ha hablado de ella y de hecho creo que en inglés han hablado de de otro de los flankers de esta fragancia que le voy a presentar una fragancia del año 2015 una fragancia que fue elaborada por la perfumista natalie lorson que fue la misma que hizo las cuatro no las cuatro que hizo la de ventley for men es que dije 40 y decir 40 y 4 no bentley la de ventley for men intensa la una la muy conocida la momentum intensa que está muy hypea últimamente también hizo mis cuatro queridas no sé por qué ando con el número cuatro el día de hoy no son cuatro son tres las tres queridas y adoradas de en creno ar mis queridas en creno ar la normal la sport y la al extrem que acabo de utilizar la semana pasada y la fragancia que traigo para ustedes el día de hoy es de vent y también y se llama vent y infinita esta caja tan nice muy lujosa como los carros de vent y la botella ni se diga la botella es una belleza de botella esta botella aquí con el logo de vent y si son mis uñas para todos aquellos que dicen que que feas uñas tengo pues si tengo feas uñas ni modo trato siempre de ocultarlas pero no hay mucho que pueda hacer así que ni modo no estamos viendo las uñas estamos viendo la fragancia así que esta es la fragancia de vent y esta la botella una tapadera metálica y una fragancia déjenme decirles que es una fragancia deliciosa pero algo pues no extraña pero algo no tan yo creo que no va a ser tan digerible para muchas personas y vamos asegurando y arrancando para poner en marcha esta reseña en movimiento del día de hoy así que estamos verificamos que no haya carros y arrancamos entonces el día de hoy esta fragancia de vent y infinito o infinito es una fragancia que tiene la nota de violeta la nota de vetiver la nota de pimienta la nota cítrica de bergamota y otros cítricos por ahí ambergris geranio y lavanda es lo que tiene esta fragancia esta fragancia se comporta muy como cualquier fragancia que tiene vetiver una fragancia así como con aroma tierra una fragancia que también contiene como les decía ambergris el ambergris le da una tonalidad animálica entonces yo pudiera describir esta fragancia por la violeta por el vetiver por el ambergris es una fragancia entre un dior fahrenheit con un encre noir sport con ese toque animálico del ambergris esa es una fragancia con un toque profundo con un toque herbal muy masculina no es obscura no es ni súper fresca ni fresca no tiene acordes más que los cítricos como para que se pueda hacer un poco fresca pero se encuentra dominada por la nota de vetiver y violeta y entonces le da ese toque no tan chispeante pero sí algo notoria y con un toque más elegante más que fresco esta fragancia con el toque de dior fahrenheit y en crenoir sport es una fragancia que yo no recomiendo para un uso diario esta fragancia muy masculina yo la encuentro más ideal para ser utilizada en situaciones entre semi formal a formal no es una fragancia para una situación romántica no tiene esa tonalidad de romance esta fragancia por lo consiguiente es una fragancia con un toque para edades más adultos y en su botella lo dice todo esta elegancia de bentley no es para niños esta fragancia de bentley es para hombres con la hora sigue con toda la toda la actitud y toda la vida solucionada porque pues quien tiene un bentley no no puedes tener una fragancia de bentley pero un bentley no lo tiene cualquiera así que esta fragancia no es juvenil no es para jovencitos no es para niños la fragancia es para hombres más maduros inclusive el aroma como les digo no es un aroma que vaya a ser muy apetecible para jovencitos de 18 o 20 años yo creo que esta fragancia está más orientada a personas de 30 hacia arriba personas que ya tienen una posición acomodada en un trabajo que tienen algún puesto gerencial o que tienen alguna alguna otra función en una compañía en un corporativo porque esta es toda una fragancia con un toque de elegancia un toque de de dinero un toque de riqueza inclusive no entonces esta fragancia no intentan utilizarla para una situación romántica como les comentaba porque realmente no les va a funcionar es una fragancia que tiene una proyección en mi piel de aproximadamente tres horas y una duración de unas 6 a 7 horas con un toque nada escandaloso un toque muy controlado una proyección muy no llenas un cuarto cuando entras pero si es muy notoria la gente que pase a un lado tuyo va a decir aquí huele a magnate aquí huele a una persona muy muy acomodada a una persona con un puesto muy importante en la compañía si tú le llegas a olfatear esta fragancia cuando el dueño del corporativo llega a ir a hacer una visita a tu empresa y va de paseo que basta con guaruras inclusive vas a entender por qué el aroma de esta fragancia es así este aroma elegante como te digo y esas notas de vetiver y violeta le dan ese toque más un poquito más profundo más rico más más rico en aroma no más rico en dinero esta es una fragancia que para mí es una year round es una todoterrena en cuanto a época del año para utilizarse se puede utilizar en mi opinión en primavera otoño verano siempre y cuando no sea con un calor súper súper excesivo porque ahí sí yo creo que ahí sí no te va a servir o te va a agobiar un poco entonces trata de no utilizarla en un calor súper extremo yo el día de hoy la temperatura no se ha soltado ese calor que estamos esperando pero tampoco está tan fresquecito que digamos curiosamente esta fragancia aunque sea de bentley que simule algo muy caro esta fragancia yo la compré hace dos años por ahí por el mes de julio del año 2017 la compré a través de amazon.com y por aquí abajo les voy a dejar el link como siempre yo la compré en 34 dólares en esa en esas fechas y yo la acabo de verificar y subió como 4 dólares anda el rango de los 38 40 dólares ahí en amazon todavía así que echen un vistazo yo creo que es una fragancia que no mucha gente tiene y como les decía hay un flanque de esta fragancia que es la infinite intense pero trae las mismas notas simplemente ese no de perfume y creo que trae ahí una variación de una nota pero básicamente es lo mismo vetiver pimienta todas esas notas que les mencioné al principio con esta así que esta fragancia si tú no la tiene si tú no la conocías es una que realmente vale la pena adicionar a tu colección porque no mucha gente la tiene nada más yo nada más yo de los reviewers nada más yo la tengo porque nadie más ha hablado de ella de los reviewers en español no sé en inglés pero yo no he visto ningún reviewer que haga una reseña de esta fragancia así que si tú quieres ser como yo ser parte del club y ser parte de los únicos que tienen estas de bentley infinity que es una fragancia un vetiver una fragancia apimientada una fragancia de la creadora de las otras de de bentley y de en creno art todas en creno art esta fragancia depende infinito es una que debe de tener en tu colección por baratas por rica por diferente así que 100 menys esa es mi fragancia que estoy utilizando el día de hoy cuídense mucho finalmente viernes si van a tomar por aquí abajo les voy a dejar mi teléfono para que me quiten porque pues esto se pone bien los fines de semana no así que hay que prepararnos para descansar también y pues seguir oliendo bien durante todos estos días aunque no vayamos a trabajar o que no vayamos a hacer ninguna actividad así que cuídense mucho por favor pasenla bien y por aquí nos vemos en otro vídeo más próximamente y